a huevo a a huevo a huevo a a huevo a ver vamos a ver que pedo como anda como esta esto para aca me dicen el coto motric style porque no lo se pero me dicen el coto motric style excelente esta esta mamada vamos aca se supone que esta transmitiendo todo a todo lo que da vamos a ver al twitter a ver que esta pasando esta vivo esta en vivo bien esta mierda aca bien 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 todo bien 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 gracias a las tres personas que me estan viendo a la 。」 Son otro puto pedo, güey Me encanta la banda Pesada, güey A la verga, jejeje Tranquilo, tranquilo Gracias a las tres personas que me están viendo Señoras, vamos a jugar ¿No sirve mi control o qué verga es? Oh, se apaga, se apaga Oscar David está conectado Ahí está Online A ver Ok Bueno, voy a estar online por quien se quiera meter Gracias a las tres personas que me están viendo Vamos a empezar los gameplays temprano Vamos a streamear hasta madrón y vamos a jugar En un ratito más con Ismael Chico, 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 ch A mi lugar. Lashkaman. Llame a Lashkaman, dice el güey. Lashkaman, sepa la verga donde sea, pero es Lashkaman. Así está como más de frente. Los voy poniendo un frente en la pantalla así para que tengamos contacto directo. Ojo a ojo. Boca a boca. Nariz a nariz. Labios a labios. Dientes a dientes. Granos a granos. Acné a acné. Grasa a grasa. Todo, 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 todo. Espinilla a espinilla. Puntos negros. Y todo el pedo, ¿no? Aguas, Firecrack 4. Aguas. El Firecrack 4 me lo pasó el Dux. Se me pasó un código. Porque yo lo swap. Ishawara Mahanara. 1968. ¡A la verga, un mono! Típico passport. Firecrack 4, huevo. Bien, bien. ¿Cómo te va ahora en la búsqueda del chamba? No, he ido a buscar trabajo, señores. Espero disfrutar un poco mi familia en estas épocas navideñas. Y aparte baja bien cabrón el jale, huey. En esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¿Como aquí? Siempre estoy ROSO ¿Aló o no? Ahora voy a andar Ahora voy a andar ¿Cop? ¿Han ido? ¿Han ido? ¿Han ido? ¡Cierto si no! ¡No! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 ¿Yo qué hice? Ochaquito, ochaquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso güey? ¿Qué pasó? Quédate con nosotros, Koto. ¿Cómo que me quedo con ustedes? Quédate con nosotros. Eres la reta, Koto. Te llamo. ¿Vamos a jugar Farquaad? ¿A la verga con el güero? ¿Por qué está bien bajito el volumen? Oh, ahí está. Ok. Si yo distinctamente recuerdo que dije ¡Stop! ¡Kabas! Sí, stop the bus Not shoot the bus I'm very particular with my words Stop Shoot Stop Shoot Do those words sound the same But it got out of control I'm sorry, I didn't hear you, what you said It got out of control Not out of control Oh, I hate when things get out of control Oh, you were right Oh. The one fucking shepherd you couldn't fucking do that You couldn't fucking do that You couldn't fucking do that y me reconozco los ojos aquí le he le he me lo siento esto se supone bueno no es esto tenemos una fiesta esperando por ti pero no me acuerdo tu nombre quien es este es tu plus uno ¿Qué es lo que me gusta? Que pedo con eso Ponlo peruano Como Como no voy a poner español wey No mames estudien Perdón Eh putos Ok a ver vamos a empezar a jugar pues ya quiero matar gente Es multiplayer eh Ok yo soy el que está encapuchado o que vergas No me voy a decir paul ¿Y a qué, güey? Pero ¿quién soy yo? Se supone ¿Y a qué? ¿Y a qué? Gracias Es el hijo de ese güey rosa Si lo pusieras en español Lo entendías mejor Ah ya dijo que es su hijo Ay con esta banda Crees que sea su hijo Wow no mames güey No, 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 no Take a su hijo Okay, study No go with the LED Ahora, por favor, quédate aquí, disfruta de Rangoon. No te mueves, estaré de vuelta. Yuma, necesitamos hablar. Quédate aquí. Y este güey le vale verga, ¿no? Uh, veladoras. Aquí hay una puerta. No se puede abrir, así. ¿Qué pasó, hijo mío? Uyuyuyutetes. Para acá abajo. Mira qué bienven. Órale güey. ¿Qué? Sí, papi. Mira qué bien, veladoras locas. ¿Locas? Tetas locas. ¿Locas? Tetas, sí. ¿Tetas? Tetas. ¿Locas? A la verga. Agarré 7000 no sé qué puntos. Típico, rata. Sí, es el stream loco, Sean. Uyuyuy, tetas. No. A la verga. Tetas, sí. ¿Qué? ¿Tetas? ¿Tetas? ¿Qué? Tetas, sí. ¿Qué pedo? Ahora, ¿sabes de por qué estás aquí? ¡Estás aquí! ¡A la pierde ya, Rambo! ¿Qué hice? ¿Qué cosa? Típico con Aleph, señores. No vayan a con Aleph. O sea, estudien en otro lado, si no les enseñan inglés ahí, o sea. Este inglés es básico, güey. Nada que ver, ¿no? Ok. ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Necesito un arma, güey! ¡Soy Wendy Disparador! ¡Dame un arma, coño! Sí, sí, lo tengo. ¡Vamos, nene! ¡Vámonos, nene! ¡Pásame una ametralleta, puta madre! ¡Vámonos, nene! ¡Vámonos, nene! ¡Pásame una ametralleta, puta madre! ¡Gracias! ¿Qué diablos? Hay una arma debajo del desplazador ¡Use! Agüeo, eso es todo Te dije que sabía disparar, culero ¡A la verga, a la verga, a la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, qué qué qué! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ahhh! Que pido con esa mamá Ven Kevin Parate 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 wey Wey no vayan a con la app señores Si no les enseñan inglés o vayan a un curso privado Wey pero en México ya es necesario Que todos aprendan inglés Porque van a tener más oportunidades You know what I mean Kevin You know what I mean Oh le cayó un árbol en la cabeza Epic win eh Ok dame el celular Hello Thank you Mr.Sobal Where are you? I don't know Quita la 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 el cuchillo Quita la cuchillo A huevo Tu si sabes lo que hay Michoacán se conecta GTA igual Ok You can do this Ache I'm going I'm going I'm going I'm going ahhh 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 ha qué hallo ahhh 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 ¡Suscríbete! Identifica usted como esto No tienes que esconder ¿Qué de f***? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pedo güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Tamadre güey! A ver, la cague bien culé Levanté la piedra en la cara creo güey ¡No mames güey! ¿Es con R3 o qué? ¡HET HET! ¡HET HET! ¡HET! 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 ¡Excelente! ¡HET! 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 Tengo que escalar, va No puedo, no ¡Hala, verga! ¡Headshot, eh! A la verga, ese güey es bien hardcore, güey, que pido ¿Aló? ¿Usted? ¿Sí? ¿Hola, estás en tu casa? Sí, sí, estoy en mi casa Ah, probablemente como hasta las 2 de la tarde Y salgo un rato y ya después regreso Ok, ¿está bien? Está bien, nos vemos, va A ver, banda ¿Qué hice? ¿Qué hice, güey? No sé qué hice, señores, aguantan Ah, ahí está pa' usar Ahí está perfecto, güey Nomás soy un puto pro, ¿ya vieron? Soy un pro gamer multiplayer, güey Eh, güey, pinche hack Bien perrón, ¿no? Ok, ahí hay algo Un maxpad, un ipad, agarré, no mames, ¿en serio? Agarró un ipad, güey, qué pedo con eso, güey Eso es todo, nene Voy a llevar la magnum esta Porque hace menos ruido, güey Que las demás armas, güey Una, una ipad ¿Cómo veo las armas, güey? ¿Y la metralleta? Güey, mi metralleta, qué pedo Bueno, voy con esta Bien hardcore, güey Vale, verga No, 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 no No, no No Me hace que le entro por acá atrás, ¿no? ¡Ah, huevos! ¡Eso es todo! Tengo mi metralleta de nuevo, señores ¿Qué pasa, hijo? Tengo mi metralleta de nuevo Tengo mi metralleta de nuevo ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué pedo con esa mamada, güey? La verga, güey. La verga, güey. ¿Vieron esa mamada? ¿Onde? El peruano loco, sé, güey. Vale, culero. Dame todo. ¿Qué tengo que hacer, güey, acá en esta mamada? ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso de color ahí, güey? ¿Qué pedo con el stream mañanero? Güey, pues dijeron que querían stream como de cinco consolas diferentes, güey. No mamen. Tengo que empezar desde ahorita, güey. Si no, no me va a dar tiempo de ni siquiera ir a comer. Eh, no se eche un clavado. Vale, verga, esto, güey. No me va a dar tiempo... No, no, güey. ¡Vale, güey! ¿Qué pedo con el stream mañanero? ¿Arj, mi garoto, ¿esteis ocupado? ¿No me preocupes llamar, no? Fäzco. Eres realmente un excelente escuchador. Mira, no hay imágenes tortas sobre el pecado de lo que voy a ver. Sé que es respecto a todos. Pero estarás contentos de saber que tuve el chefe ejecutado por su incompetencia. Esas familia que nos hacemos. Gracias. Regardless, la próxima vez puedo te promete una mejor spread. Esa es la última vez que estoy kidnapando a una mierda de celebridades de televisión. Espérame, Derma. A la puta, wey. Esto sí suena como... ¿Dónde vas, culera? ¡Ey! A la verga, wey. Espérame. ¿Ya te comiste todas tus naranjas? Sí. ¿Ya te comiste todas tus naranjas? ¡Verdad! 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 No tengo armas Yurik 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 Es un honor conocerte, hijo de Mohan Estoy sorprendido de que lo hiciste hasta aquí Sabal está esperando si necesitas la torre Mi sacrificio ¡No mames hasta acá wey! Yurik ¡Oh, tengo armas! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ah, me pecan la cara! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, hijo de Mohan! ¿Por qué están ayudándome? ¡Eres el hijo de Mohan Kade! Quizás no lo sabe, pero ese nombre lleva mucho tiempo en Kirit Especialmente para el Golden Bar ¿Está trabajando para mí? ¿Están trabajando para mí? Los Paganos van a parar de nada para te recuperar ¡Feliz! Algunos de los Paganos han conseguido acercarnos Están aquí cualquier momento ¿Están trabajando en Kirito? ¿Están trabajando para mí? ¿Están trabajando para mí? ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Yo me pelo, wey! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Esa mamada! A ver, ¿qué haces? ¡No mames! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Guess I wasn't! ¡Day boat! ¡No! ¡Nos mames! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Yupon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Avalanche! ¡Avalanche! ¡Vamos a hacer Avalanche! ¡Avalanche! ¿En dónde, güey? ¿Qué pedo con Avalanche, güey? Oh, está ok, ya, ya se ve You're a tough man to kill, brother, that's a good thing, right? Oh, I'm sorry, brother, you see? They told you, Juez, what? Yes, I didn't... There you are, you see, I'm a pretty pro, but I'm playing Vamos con los explosion simulators ¡Oh, Dios mío! No estoy involucrado en... en lo que sea. Solo estoy buscando a Laxmana. Estamos en el medio de una f***ing guerra. No tenemos tiempo para nosotros. ¿Qué pensaba hacer en Disney? ¿Qué pensaba hacer? ¿Puedo dejarlo ahí? Lo siento, hermano. Amita es un pequeño ducho. El doctor. Como para Laxmana. Parece que podría ser un templo. Es el caso en el norte. Pendejo, estoy jugando. Farc hay cuatro. Ese güey está bien traumado, la verga. Un mono, un mono, un mono, un mono, güey. Arriba. Ok, ¿qué hago ahora, güey? ¿Tomar fotos a lo loco o qué? Vanapurt. A la verga, güey. Me va a dar presión alta, güey. Ok, la presión baja. No. Acá hay un chingo que le quiero tomar una foto, eh. Ay, creo me va hablando allá afuera, espérame. No. No, ala. No. Ahí. No, sí, no, ahí es nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué será esa madre, güey? Oh, miren. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Te podría aventar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Argüey! Hola, señor. ¡No! ¡Hey! ¿Tú eres amigo de Jack-chan? ¡Hey, hey, 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 hey! ¿A dónde le estás pegando? Te estás haciendo pendejo nada más, güey. ¿Qué es eso o qué? ¿Qué es eso o qué, güey? ¡No, mames! ¡Estás noob! Ya me voy, güey. De esta pinche aldea están todos freaks. Son freaks, güey, creo. Ok. Acá hay otra hoja loca, ¿no? ¡Oh, güey, güey! Corta el dedo a la verga este, güey. ¡Eh, güey! Brinca bien, prueba. ¡Llora! ¿Cómo se ha matado un brinco, güey? ¡Puta madre, güey! ¡Wey! ¿Cómo se ha matado un... ¡A la verga! ¿Cómo se ha matado, güey? ¡No! ¡Puras mamadas gamers, güey! A ver, dame esta mierda. Ok, gracias. Ok, vámonos. Ok, al vuelo gamer. Güey, yo soy parkurero, güey. Chéquense. Eh, putos. ¿Me vieron? Bien parkurero, vean. Parkur. ¿No se mató? ¡Oh, sí se mató, güey! Estupideces. ¡Wey! Son como dos metros, güey. ¡No mames! ¿Cómo se va a matar de dos metros? ¿Quién se mata de dos metros, güey? ¡No mames! Verga, están bien re-noobs, güey. En serio, güey. A ver. Le voy a subir la... ¿Cómo se llama? ¡La verga, güey! ¿Qué pasó? ¡Shh! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿¡Itá? ¡No es necesario! ¡No es necesario! ¡Vamos, vamos, turba! Ok, tenemos que ir... ¡Vamos! ¿No podrías subir en él? ¿Esto es Assassin's Creed o qué vergas? ¿Esto es Assassin's Creed? ¿Vale? 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 Mi esposo no quiere ir. En un nuevo batallero. Ahora podemos ser cuidadosos de la batalla. Vamos allá. Vamos a matar gente. Creo. ¿Cómo veo las armas que tengo? ¡Fuck! ¡A huevo! ¡Ey! ¡A huevo! ¡A huevo! 360. Mens Daar. 460. 1260. P testament de off. Ay, hijo de puta ¡A la verga! ¡Me matan los puercos! ¡Me matan los puercos! ¡Me matan los puercos! Hijo de su... ¿Cómo me van a matar los puercos, güey? ¡A la verga, güey! ¡Esa pendejada, güey! ¿Cómo me van a matar los pinches marranos? ¡A la verga! ¿Qué tiró? ¡No tengo cuchillo ya! ¡No mames! ¡Me lo gasté, creo, güey! ¡Qué pendejada, güey! ¿Cómo se va a matar, güey? ¡Dos metros! ¡Puto juego, mamón! ¡Ya ni en Call of Duty pasa eso, güey! ¡No de tu puta madre! ¡Me voy a ir leve, güey! ¡Ok! Según aquí... De mí mi cálculo de ahí a esa piedra son... ...10 metros, ¿no? ¡Me voy a ir despacito, güey! ¡Despacito! ¡Ah, ok! ¡Ya, ya vi cómo! También renuncio, güey ¡Puercos, puercos, 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 puercos! ¡Qué bien, puercos, qué bien, puercos! ¡Mira! ¡El puerco! ¡Lo maté! ¡Hola, señor puerco! ¡Sue directa! ¡Vamos! ¡No se falla, hijo de puta! ¡Oh, gaga, gaga! ¡A huevo, güey! ¡No mames! ¡Soy un cazador pro, güey! ¡No puedo creer! ¡No, quítate eso, quítate eso de ahí! ¡Te vas a ahorcar! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Hijo de la verga! ¿Cómo lo voy a... ¡Hijo de tu puta madre! ¡Jaga! ¡No le di! ¡No tengo balas, ya! ¡Wey, no hay balas! ¡No mames! ¡Pinche juego no tiene nada de realismo, güey! ¡Ana, na, na, na! ¡Ana, na! ¡Dale, culo! ¡No lo maté! ¡Vale, mira! ¡No tiene realismo este juego! ¡Ni nada, güey! ¡Me choca, pinche juego! ¡Ay! ¡Ay, súbete, guay! ¡Súbete, súbete! ¡Ah! ¿Qué es eso, un perro o qué es? ¡Calmate, perro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo se maneja esto? ¡Ah! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! O sea se ahogó afuera Güey Güey se ahogó afuera Que pendejada A la verga Güey puras mamadas Con el R2 no funcionó güey Ni siquiera a la verga A este puto juego güey Güey como se ahogó afuera güey De la verga güey neta Eh güey se arrastra bien pro este güey va Puras mamadas güey Eh putos que creen Ya aprendí güey a saltar ya vean Ahí viene alguien Vamos a saltarlo 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 Soy Z Puto Güey Cayó aquí esta mamá Vale verga güey La verga güey Llama Qu従o ¿Qué ocurre no? D kol $ $ $ Gracias. 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 ¡Hydin! Unión ha tomado nuestro espíritu, nuestra paz. Y ahora ha tomado nuestra comida. Por favor, señor. No tenemos nada. Necesitamos cambiar. Gracias por esto. Desde que el baño de oro le tomé el puerto, la gente está encontrando. ¡Ay, ay, ay! Kevin, bájate de hijo, por favor. ¿Cómo me subo? ¿No puedo subir por ahí, güey? ¿Es en serio? ¡Kevin! Hijo de la verga. ¿Pueden venir por el niño, por favor, Valeria? A ver, güey. Nada más llévalo para allá, ponle su deseo. Échale tantito, échale tantito. Kevin, no, hijo. No te subas, ahí está peligroso, hombre. ¿Qué es eso? 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 En vez de que vayamos a, 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 no sé, güey. A ver, vamos a ver qué quiere este, güey. ¡Qué c**o con la tía gamer! Hermosa es. Escopa C, no? Sí, escopa C, ok. Así tía gamer, a ver. Ah, Amita, sent me over. She said you might have, Some kind of wild animal problem. Hey Amida, no tengo idea de lo que voy a hacer aquí Los muertos son una nuisance común para Canaan farm Ella ha matado a varios de ellos Pero este año son especialmente agresivos Y estoy preocupada por ella Hay un genio en el bar Cuidado, ¿eh? Deja Deja Solo que no se suba ahí, por favor Esto Podemos siempre usar los perros ¿Qué quiere que maten a unos lobos, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu puta madre No mames, soy un pro con esta mierda, eh Te quité plumas, ah, sí O sea, ¿para qué quiere plumas en esta época, no? O sea, ¿quién? O sea, ¿quién? O sea, ¿quién dejó ahí un, este? Una esclava de plata, o sea, ¿están estúpidos o qué? ¿Qué, me tengo que hacer un, un clavado o cómo? ¡Nuncao! ¡Brencoo! ¿Qué tengo que hacer, banda, aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí, banda, qué tengo que hacer aquí, banda? ¿Tengo que ir a violarme la que está tirada allá en el necrofilio o cómo? Están no... ¡Eh! ¡A la verga con el lobo! ¡A la verga! ¡El lobo está arriba de la moto, güey! ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo los lobos se van a subir a las motos, güey? ¿Qué quieres? ¿Quieres más? Ya no hay, Kevin. Somos pobres, güey. Me compré la Wii U, así que cálmate. ¿Quieres más? ¡A la... A ver ya esta Mi control Aquí esta Ok son dos lobos verdad Ok excelente Tengo que ir sigiloso Si se murió Si se murió we Se murió o no se murió Sabroso Se fue para acá Al hijo de puta Que pedo con eso wey 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 Como va a explotar Un pinche lobo Ay hijo de tu puta madre wey Puras mamadas wey Como va a explotar a un lobo wey A la verga wey Es una pendejada este puzo Wey había matado a los dos lobos machos alfas No mames Sal pues Verga Era un lobo creeper Era un lobo creeper En serio No mames Aquí el lobo creeper También Vale verga wey Creo que aquí esta al lado El puto ese Me tengo que ir por cuidado Porque aquí violaron a esta Señora A huevo Agarrón de tetas No mas Agarrón de tetas Yora Que pedo Wey porque explotaron los Los lobos wey No mames Vale verga wey Llora Tengo que repetir esta mierda O que Llevé una prueba de embarazo Agarré aquí va Plastic tiger ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Güey, le pegó un Troy Knife en el culo, güey. A huevo, soy un puta pro. A huevo. ¿Vieron cómo soy de pro, güey? ¡Míralo! Assassin's Creed, estilo Assassin's Creed, este estilo Assassin's Creed. Ahí está, güey. ¿Vadra? ¿Vadra? ¿Cómo estás? ¿Voy? 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 ¿Voy en el cazalobos ahora? ¿Puedo manejar este carrito, güey? No mames, siempre quise manejar un carrito de estos, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando?! ¡Hakatan! ca 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 huevo dame mi me trajeta mejor no va andar con mamadas esos mamadas esas todavía huevo y herba buena Disculpe. Claro que sí. Whatsapp. Ah, ¿me dio dinero? Eh? Espérate, culero. ¡A huevo! Tú sí sabes celebrar, ¿eh? ¡Woo! Otro... ¡A huevo! ¡Woo-hoo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo-hoo! Ok, pues... ¡Wey! Dice, guárdate... Dice... Eh, wey. ¿Escuchaba que digo? Dijo... ¡Ja, ja! Dijo... Guárdalo para... Para... Este... Para la guerra, ¿no? Para ellos, wey. Y la culera está en dispara y dispara. ¡No! ¡Sácate de la verga, wey! Dice... Dice... Guárdatelo para la guerra, wey. Sus mamadas, wey. ¡Ja, ja! Están bien pendejos, wey. Típicos. Están gastando la munición y me regañan, wey. Por... 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 Gastármela también yo, wey. Mamones. No... No quieren que... Oh, miren luces de colores. ¡A la verga, eh! Oh, son postas... De palo. Otro pedo, wey. No sé inglés, dice. A huevos. Los maté a los dos. Oh, yes. ¡Ahí veo un carro! ¡No tengo balas, en serio! ¡Fuck! Este juego vale verga, wey. Una comi, una comi, una comi. Sabían que me iban a pegar, ¿verdad? Tampoco. Otra. Tampoco. 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 Había. Ya. Ya. Me voy a ir a tu pinche carro de piedras a la verga. Me va a dar la verga La verga Vuelta con tus pinches piedras Tus piedras se te olvidan culera Te pasas de verga ¿Ese güey vende o qué? A ver A huevo A huevo A huevo Que bueno que me encontre ese güey Si no a verga Esta cabrón ¿Pasó algo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reloading Find the power of the danger Someone's shooting Enemis 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 Ay ¿Quién se pasó de verga acá güey? Un jabón güey Ok 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 Hay vergasos Hay vergasos cerca de aquí Güey 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 ¿Qué tengo que hacer güey? Güey Güey Suscribete No one can help you Give them Go 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 jud voy ahhh ya les vale verga Están bien locos, güey ¡Ya está preparado! ¡Mames! ¿Cómo no se va a poder, güey? ¿O sea, dónde está el realismo, güey? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, casi, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Para los tamales, güey! ¡Ah, huevo! ¡Tro pedo, güey! ¿Se puede tomar una foto esta mamada? ¡Woo-hoo! ¿Cómo se toman las fotos, güey? ¡Fuck! Bueno, no sé, güey Estilo Dupse, güey ¡Ah, no! ¡Wooey, ya cállese a la verga! Estos güeyes están gastando toda la munición, güey ¡Ya, güey! ¡Qué pedo! Mejor deme los cargadores a mí, güey Se pasan de verga esos güeyes No puedo cargar más, güey Si no es alguien, ¿sabe cómo puedo cargar más cosas? Ok, el Troy Knife es izquierda Ok ¡Ah, verga! ¡Miren lo que tengo! ¡Ah, la verga, güey! Hola, amigo, ¿cómo estás? Está bien, para que se aliviane Y le dejo, le dejo aquí un poquito de ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es arroz! ¡Ey! Hijo de la verga Vale, verga, ese güey está bien pendejo No sabe de lo bueno Una planta verde Y ya tengo todo lleno, güey, fuck ¡Tengo que hacer una! ¡Ah, la verga! ¡Baté dos tortugas, güey! ¡Woo-hoo-hoo! Ven para acá, culera Ven para acá Voy a hacer una bolsa de tortuga ¿Qué pedo, güey? ¡Ah, la culera! ¡Las tortugas rodando se encuentran! ¿Qué ves, puta? ¡Wey! ¡A ver! ¿Cómo hago una puta bolsa, güey? ¿Alguien sabe cómo hago una...? A ver, ¿creen que puede hacer este...? No se puede, ¿verdad? No está real el juego Vale, verga, güey Ok, a ver ¿Cómo...? ¿Cómo hago bolsas locas, güey? Eso es como caca ¿Cómo hago...? ¿Cómo, cómo, este... Hago cosas locas? ¿Qué tengo que hacer? Toca la pantalla... ¡Oh, la pantalla! ¡Oh! ¡Crafting! ¡Oh, yes! En inglés Ok Lotback 4 ¿Cuál es la más grande? ¿Esta? 90 XP Varal skin Dole skin Wilbur Ok, este es el que voy a hacer, ¿verdad? Asian Rhino ¡A la verga un rinoceronte, güey! Pig skin Este es lo que voy a hacer Ok, perfecto Tortuga skin ¡Verga! Le sacó todo ese filetote, güey De tortuga Con mierda ¡Vean el filetote, güey! De tortuga ¡La puta, güey! ¿Qué pedo? ¿Me robé lo que estaba ahí? ¿En serio? ¡Ja! Consta que yo no lo hice así, eh Típico que... ¡Está, huevo! ¡Bien! ¡Chingo de dinero, güey! ¡Bien! ¡Bien! Vamos para allá arriba, banda ¿Cómo está la banda? ¡Verga! Yo voy ahora y medio jugando esta mamada ¡La verga, güey! ¡Várete para allá, culera! Hay mucha hierba por aquí, ¿no? Como que se camina así más rápido, ¿no? ¿Qué pedo, Coto? Se ve que sabe rica Sí, la carne de tortuga con caquillas Sí, está sabrosona ¿Pone eso por acá atrás? ¡Verga! ¿Por qué vienen hasta arriba? ¿Están locos estos güeyes? ¿Se estaban apareando esos venados o qué, vergas? ¿Ya voy a llegar o qué, vergas, güey? Oh, sí, allá mero llego Tú qué pendeja Ah, se me ocurrió una foto, nena ¡A la verga! Parece una mariposa, ¿ya vieron? ¿Eres hombre o mujer? Oh, eres mujer, ok Nada más te vale, culera Bueno, tiene agua No mames A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver qué pedo Aquí está interesante este pedo, ¿no? Ok, fíjese que le vacía toda el agua Ahí está ¡Wey, ni agua tiene! Ok, a ver Tengo que caer menos encima de ella, güey Así parkour style ¡Está ahí, está ahí! Casi, casi lo logro Esto es como la Assassin's Creed, güey Pero No, güey, no se puede ¡A Assassin's Creed! ¡A Assassin's Creed! ¡A Assassin's Creed! Vamos a ver Lo voy a dejar aquí Ya jugué demasiado este juego, güey Está chingón, ¿eh? Las misiones y todo el pedo ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? ¿Adentro? Bah, voy para allá Bah, voy para allá ¡No! ¡Averdad! ¡Ale cristiano! ¡Anda la radio que daña! ¡Muy para allá! ¿Qué le pasó a él? ¡Ale lloró! Hagan flota las voces y se debe tener que disfrutar ¡No, a lo más de lo más! ¡Tara lo más! ¡Ale lloré que se desvara la torre a de la palestra Le toque los transmitidos Te abres de los transmisos ¡Ale, a lo más de los transmisos! ¡Ale, a lo más de la puerta! Puedo hacerlo. Tienes que saltar, hermano. No hay nadie guardándolo, pero es un clima difícil. Me prometas que no te fallas. Me prometo. No lo voy. Con el tuntún. Pero le hablé. Me dijo que le hablaba temprano. No está el hijo de la verga. Voy a jugar este. Ahí tengo la Wii, pero no me dejan usarla, mis hijos. Y ahorita nos vemos en un ratito más. Cuídense. Y adiós. Cuídense, denle like a esa mamada. Bye. Mi gorra, la gorra me la consiguió Héctor Baratas. Me consiguió también esa, la Lemon, que está ahí arriba. Me gustó también esa. Trajo un chingo, pero... Me gustó esa Lemon, que está ahí arriba. Está bien bonita y ya está. Pues es una, este... Volcom. No sé. Me hizo padre, güey. Bueno señores, eso es todo. Gracias a toda la banda. Nos vemos al rato. A ver qué pedo. Cuídense. Tome, no mamen. Váyanse a la verga. Mario Kart. Sí, voy a jugar Mario Kart. En un ratito. Voy a jugar primero Call of Duty y después Mario Kart. Tal vez ahorita juegue Call of Duty. Ya después tome un rato. Y después Mario Kart. Y ya en la noche tomen. Nos vemos señores. Bye. Bye. Bye.